Bueno, pues ya son las 9 y media más o menos, entonces lo que vamos a hacer es mirar la masa madre, ya la han visto antes, pues se las muestro a ustedes, muestra un poquito de actividad, entonces lo que voy a hacer, en vez de sacar en un cuenquito aparte, los 50 y 50 y 50, voy a hacerlo sobre esa cantidad, ¿vale? Un poquito nada más, solamente para que tenga un poquito más de harina para pasar bien en la noche ahí, y voy a dejarla en un sitio más calentito donde la estoy dejando yo, vale, entonces le ponemos aquí, ahí está, 32 gritos, ahora le ponemos de agua, igual, lo mismo, lo que hacemos es mezclar, vale, mezclamos, tapamos y la dejamos ahí otra vez, vale, aquí yo estoy utilizando harina de fuerza, por eso también se seca así, ¿vale? porque la de fuerza absorbe un poquito más de agua, vale, sí, pero podría ser con harina blanca normal también, sí, claro, vale, ahí está, lo dejamos ahí, tapamos y ya esperamos vamos esta mañana a ver que, como me parece.